Sigo acá con mi café y con la información voy a pasar a Centroamérica para comentarles de Nicaragua, en donde hay una situación bien tensa por la postura autoritaria que está asumiendo el mandatario de ese país, Daniel Ortega. El viernes pasado salió una sentencia del Tribunal Electoral de ese país, controlado por el presidente, esto no lo digo yo, esto está comprobado por distintos hechos y es público, esa información pública en distintos medios, salió una decisión que le arrebató el puesto a los diputados de la oposición dentro del Congreso de ese país. Ya el presidente Daniel Ortega controla buena parte de los distintos poderes en esa nación tras sus ocho años en el gobierno, vemos que es un fenómeno que se repite muchísimo en países de Latinoamérica con gobiernos autoritarios, como es en el caso de Bolivia, Costa Rica y como lo viene siendo también en Venezuela, en Argentina también estaba pasando lo mismo, pero pues de alguna manera se acabó el imperialismo de los Kirchner y en Venezuela, aunque parecía que se iba a acabar con la muerte de Chávez, pues sus sucesores no sueltan el poder y entonces pues vemos los resultados nefastos que eso tiene en el pueblo, en la conducción de políticas transparentes y equilibradas. Pues es la situación en Nicaragua, los comerciantes, la Cámara de Comercio de Estados Unidos también han pronunciado su preocupación en relación a este tema, claro que sí, se debilita muchísimo la transparencia y el equilibrio de la democracia en un país donde, en otro país de Latinoamérica, donde el presidente controla el gobierno y donde ha hecho todos los cambios necesarios en la Constitución para poder perpetuarse en el poder, gravísimo. Paso a Sudamérica para comentarles que hoy, lunes primero de agosto, justamente en Venezuela, que les acababa de mencionar y justamente hablando de perpetuarse en el poder y de la capacidad de controlar las leyes a su favor, hoy en Venezuela se espera el resultado, la respuesta por parte del CNE, el centro electoral que coordina el tema electoral en Venezuela, sobre la validación de huellas del 1% de las firmas recolectadas por la Unidad Democrática. Este pues es parte de los pasos para la activación del mecanismo constitucional del referendo revocatorio de Nicolás Maduro, que el CNE, también controlado por el gobierno, ha venido dilatando por todos los medios, pero se espera que hoy haya una postura en este tema, así que toda la atención en Venezuela va a estar puesta en ese tema. Además, les comento que, voy a pasar a Colombia para comentarles que el urbirismo, es decir, el equipo que apoya al expresidente Álvaro Uribe, ha aplazado su decisión sobre cuál va a ser su postura abierta en relación al plebiscito de la paz. No han confirmado si van a hacer campaña por el no o simplemente por la abstención. Se supone que en esta semana se defina muchísimo cuál es la postura del voto popular o de la tendencia popular, es decir, de los colombianos. ¿Cuál es el sentimiento de los colombianos en sí? Se sabe que el partido conservador del presidente Juan Manuel Santos apoya en su mayoría el sí, es decir, que sí se active el acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, no se sabe si ellos van a mover la medida en bloque, es decir, que van a hacer una sola postura, o van a tener la oportunidad de marcar su posición de manera individual. La verdad es que esto debería ocurrir de manera individual, porque es un tema que afecta a cada colombiano de manera personal. Yo me atrevo a decir esa humilde opinión desde mi punto de vista. Con todo esto, pues, a todo esto se le suma la carta que escribió el expresidente Andrés Pastrana la semana pasada donde decía que el plebiscito era ilegal y que debía ser castigado con el no. Así que, pues, no será hasta el miércoles que la bancada opositora más fuerte de este tema, que viene siendo el grupo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, así asuma una posición abierta y, pues, ya se empiecen a dar las campañas por el sí, por el no o por la abstinencia. Vale acotar que el Papa Francisco, en relación a este tema, afirmó que va a estar en Colombia en el año 2017, en un evento que tuvo de la juventud con varios jóvenes. A la joven colombiana que estaba en ese grupo le dijo que iba a estar en Colombia en el 2017 y vale también comentar que en el marco de esto el Papa Francisco dijo que estaba muy feliz por el acuerdo de paz que adelanta el gobierno y las FARC. ¿Ustedes qué creen de esto? Si tienen conocimiento del tema o si no, rápidamente, pues, ya saben que es un acuerdo al que está tratando de llegar el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país en un aparente intento por acabar con la violencia que ha llevado a cabo este grupo rebelde. El Papa Francisco dice que está muy contento. ¿Ustedes creen que el Papa debe tomar postura en estos temas políticos? Déjenme saber su opinión. Luis Fernando Pérez León saluda desde Perú. Muchísimas gracias. Alex Gómez desde Anaheim, California. José Antonio Cermeño, saludos para ti también. Gracias a todos por sus mensajes y por esos corazones allí en Periscope. Ok, y bueno, más allá de nuestro continente, les cuento que en el mundo durante los últimos meses los servicios de inteligencia han detectado un potente incremento en la actividad de los terroristas en idioma español. Quieren expandirse y quieren que su mensaje no solo se difunda en inglés y en árabe, sino también a la comunidad de habla hispana para que sepan de sus intenciones. Esta es una conclusión a la que han llegado investigadores españoles que dicen que ISIS tendría la intención de atacar fundamentalmente o digamos como primer target a España, que es el único país de habla hispana en Europa, y que ha fichado, ISIS estaría ya fichando a traductores para poder hacer sus amenazas en internet en español. Por otra parte, les comento que en China, pues a Uber le tocó asociarse por primera vez. Le toca a esta compañía traer, que ha venido siendo un monstruo en el tema del transporte privado. Le ha tocado aliarse por primera vez para no perder tanto en el mercado que, pues, donde facturaban más, pero en el que también había mayores pérdidas. Pero por ser un mercado tan importante, la compañía decidió permanecer en su batalla legal por estar en ese mercado y al final la medida a la que llegaron fue aliarse con su competidor, otra empresa que presta básicamente el mismo servicio que Uber allá en China, llamada Didi Chuxin. Y pues ahora, tanto la compañía rival como Uber, no les quedó de otra que simplemente decir, ok, no podemos los dos en este mercado, vamos a aliarnos. Y con esto, pues, esperan ser más robustos financieramente, porque a ninguno de los dos, fíjense lo interesante, a ninguno de los dos les estaba dando ganancias. Sin embargo, para las dos empresas, el mercado chino, por ser tan grande y por la alta facturación, era muy importante mantenerse en esa zona, en ese país. Con esto llevo al final de la información, no sin antes recordarles que pues hoy es el día de la novia, de las novias, Happy National Girlfriend Day, para esas chicas que son novias o para los chicos, para recordarles pues que tengan un detallito y un gesto con sus novias. También quiero recordarles que esta transmisión la van a ver más tarde, para quienes se conecten luego y no estén ahora en vivo, a través de mi página de Facebook y la página venezuelamundial.net. Les recuerdo seguir comentando en el video activo de Facebook que queda abierto y allí nos seguimos comunicando sus opiniones en relación a las preguntas de las noticias que compartí con ustedes el día de hoy. Con esto les dejo y les deseo que tengan una excelente semana. Los espero por aquí también mañana. Gracias por conectarse en vivo y gracias también para aquellos que se conecten o que vean la transmisión más tarde. Bye, bye.